Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal El día de hoy estamos aquí en Photoshop porque os voy a enseñar una imagen que se ha publicado en lo que se dice las cuentas de Brawl Stars Tanto Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, etc, ¿vale? Así que nada, vamos a estar investigando aquí un poquito toda la imagen y vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo, ¿no? Lo he puesto de una manera al revés, realmente la imagen no es así, sino es, opa, sino es de esta posición Lo único que yo prefiero ponerla así para que se vea todo lo que se dice la pantalla esta, pues bueno, de la manera correcta, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primero, con la primera cosita, la primera teoría, que va a ser el inventario de Brawl Stars, ¿vale? Os lo estoy marcando ahora mismo para que lo podáis ver y es que, gente, esto de aquí, ¿vale? Lo que le acabo de hacer ahora mismo un círculo, va a ser un inventario Esto quiere decir, gente, que vamos a tener inventario dentro de Brawl Stars Yo que sé, que le podamos poner una espada, que le podamos poner una mochila, le podamos poner un elemento de fuego, un hueso, lo que sea Chicos, ¿podría ser que dentro de Brawl Stars se viniese esto? ¿Un inventario? Bueno, serían absolutamente locos y evidentemente esto cambiaría una locura el tema del meta, ¿no? De Brawl Stars. Bueno, aquí, chicos, tenemos otra cosita bastante interesante porque también es como una especie de inventario Pero más tirando hacia los outfits, ¿vale? Estoy haciendo aquí lo mismo de antes para que lo podáis ver y es esto, gente Esto de aquí, como veis, el personaje está totalmente desnudo y puedes ponerle la parte de la skin que te salga de las pelotingas Por ejemplo, una mochila, un casco o lo que se dice, la ropa Esto, honestamente, a mí me parecería de locos Yo ya lo dije el año pasado de que estaría guapísimo que metiesen esto Y poder hacer una posibilidad de que en febrero, o sea, este mes No, perdón, mañana, a partir de mañana Que evidentemente no se va a venir mañana Pero bueno, en febrero venga una actualización así Una actualización de que esté un inventario De que puedas cambiar lo que se dice, la ropa O sea, estaría tremendo Pero es que no solamente nos vamos a quedar con esto Sino que también, gente, en esta parte Epa En esta parte de aquí Como podéis comprobar Que otra vez vamos a hacer el tema este del círculo Como podéis comprobar, gente Tenemos un nuevo O bueno, una nueva forma de un versus ¿Vale? Como veis ahí es un 3 versus 3 Y sale de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados A lo mejor podría ser de que viniese así Que las próximas actualizaciones lo vayamos a tener de esta manera Que estaría también muy, muy, muy top Otra cosita que podríamos traer Es, por ejemplo, en un futuro O no tan, eh, o... Tan lejos, sino en la próxima actualización Podríamos volver a tener otro pack de emotes O otra cosa bastante similar a ello ¿Vale? Que, como veis, aquí tenemos otra referencia Chicos, yo estoy dando mucho énfasis en lo que se dice La actualización de febrero Porque son cosas que aún no tenemos Y que posiblemente puedan venirse A lo mejor esto quiere decir que vamos a tener un... O sea, de regalo Emotes Que ya lo hablamos en el anterior vídeo Pero a lo mejor incluso podría venirse un nuevo estilo de packs Esto se parece bastante a lo que se dice el pack que tenemos De emotes O sea, literalmente es lo mismo Lo único que con colores diferentes Por eso digo que puede que sea algo similar a lo que tenemos Pero o con outfit En plan que te vengan, eh... Partes de una skin O que directamente te vengan objetos de lo que se dice del inventario Que es lo que hemos estado tocando anteriormente Podría ser No sé Yo lo dejo caer Y después, chicos, tenemos aquí Que no sé qué podría significar ¿Vale? Yo estoy diciendo lo que creo que significa cada cosa Y aquí, chicos, tenemos lo que se dice La señora Spara del Samurai de Rufus ¿Vale? Como veis aquí, en esta parte La tenemos Gente, lo que os he dicho Todo esto son teorías Todo esto realmente no es Que diga yo Va a salir la próxima actualización Pero si lo ponen en una imagen Yo creo que algo que ver tendrá Y otra cosa para seguir Que me está volviendo muy loco Tenemos aquí una huella, ¿vale? Esta huella doy por hecho O que es de una pata suya Pero claro O sea Si fuese una pata, gente No tendría que ser En plan Igual que la mano Porque su mano realmente no parece una pata Puede que sea Kit Puede que no Tendrá a Kit secuestrado Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado Porque podría ser otra Que haya secuestrado Este Más persona Al pobre gato Kit Y aparte Que no solamente En esta parte sale Aquí Lo que se dice Esta huella Si no también salen En este apartado De aquí, chicos Ahora lo muestro Para que lo veáis Absolutamente Todos y todas Que como veis Arriba A la derecha Salen otra vez las huellas No sé si las termináis de ver ¿Vale? Así haciéndole bastante zoom Se ve un poco Sí que Se ve un poquito más pixelado Pero bueno Vais viendo Que sí que hay como unas huellas Entonces, gente En serio Yo creo Que un futuro brawler Va a ser un gato ¿Vale? O sea, va a ser Kit Ya nos están avisando Desde ya Y después Que vas a tener Estos cambios De inventario De Tema de skins Que puedes poner Yo que sé La parte de arriba Después puedes poner El casco Que eso de verdad Estaría tremendo A mí me encantaría Por favor Verlo Aunque sea que lo vayan metiendo En cada actualización Poco a poco Pero que esté dentro ¿Sabes? Estaría Tremendísimo Y chicos Yo realmente Ya no sé Qué encontrar Más Vemos ahí La casa del perro Que bueno Que pone como Raph No, a ver Ahí no lo voy a No lo voy a marcar Porque veo Que no No es ninguna pista Ni nada Pero Pone Raph ¿No? Sí pone Raph Pero lo pone al revés Porque pensad Que la imagen Yo la he girado Adrede Para que veamos Todos Como toca ¿Vale? Y nada Realmente Así buscando Un poquito De pistas Y tal Es lo que he encontrado Creo que no hay Absolutamente Nada más No Yo creo que no Así que Podríamos dejar aquí El vídeo de hoy Así que chicos Decidme por los comentarios Si habéis visto alguna cosita Si habéis visto cosas Aparte de lo que Yo no he visto Y también ponedme En los comentarios Que es lo que pensáis De estas Las teorías Que he estado diciendo Así que nada chicos Si os ha gustado Y si os ha gustado Dale un buen pulso arriba Ase like Un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y Chau 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 Chau